¿Qué tienen en común Andrés Manuel López Obrador y Carlos Joaquín González? El primero, presidente electo de México y el segundo, gobernador de Quintana Roo. Existen muchas similitudes, pero el más importante es que llegaron al poder gracias al hartazgo de los ciudadanos por los gobiernos corruptos. Derrotaron a los dinosaurios que dejaron al país y a Quintana Roo saqueados, a merced de grupos criminales y en deterioro permanente del medio ambiente. Pero también existen afinidades para el futuro en temas tan cruciales como el combate a la desigualdad, corrupción, inseguridad y medio ambiente, además de promover el desarrollo del sur para disminuir la brecha con el norte. Quintana Roo es una de las piezas clave para impulsar el crecimiento turístico de la zona, conectándola vía terrestre con carreteras y el tren maya, destinado a impulsar el producto turístico mundo maya y la reactivación económica de comunidades que estarán en esta ruta. Existen mejores condiciones para un futuro mucho mejor.